Para este viernes iniciando el fin de semana donde hay que estar atentos porque tenemos lluvia, tenemos calor, altas temperaturas y esta inestabilidad que va a continuar sobre todo porque tenemos un ciclón tropical, 40% de potencial desarrollo ciclónico dentro de las próximas horas hacia el sur en la península de Yucatán, donde no hay que bajar la guardia, sobre todo la mitad sur dominada por estos chubascos de fuertes a torrenciales en la península de Yucatán y también en puntos del centro y occidente debido al paso de una onda tropical. Estamos a 20 grados, son las 8 de la mañana con 32 minutos, que no se le vaya a ser tarde. La máxima será de 28, el cielo parcialmente soleado y la probabilidad de lluvia en un 20% para esta noche, así que hay que tomarlo también a consideración y mejor llévese un paraguas porque también hay cambios bruscos de temperatura, la lluvia también nos puede sorprender iniciando la noche, así que maneje con precaución y salga con tiempo extra a su destino. Sábado, domingo y lunes 17 grados para iniciar, hasta 29 la máxima, tardes muy calurosas, bochornosas, hay que hidratarnos bien y no solo aquí en la Perla Tapatía, también en Puerto Vallarta, en la zona costera estaremos alcanzando hasta 32 grados, el cielo parcialmente soleado y la probabilidad de lluvia entre un 10-20%, el mar ya está más estable para que aproveches, estaba tomando consideración para viajar. Próximamente puede aprovechar lo que resta de la semana con condiciones más agradables para estar al aire libre en Puerto Vallarta, la máxima estará entre 31-32 grados, parcialmente nublado, el domingo puede sorprendernos algún chubasco de moderado a fuerte. En otros puntos también como Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, en Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, de 26 a 32 la máxima y chubasco, sobre todo en Ciudad Guzmán y en Aguascalientes. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que siga teniendo una excelente mañana y también siga con nosotros, que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino. Gracias. 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 Gracias.